Su alma desconocía el odio, siendo casi del mundo de los vegetales, aceptaba sin quejarse las inquinidades de los hombres y las injusticias de la naturaleza, seguía con un buen vegetal dando impasible sus frutas y flores. 23 de abril de 1936, fallece Teresa de la Parra. Gracias por ver el video.